Yo no sé qué sucedió en mi vida Mas no sé qué ha podido pasar Es como si estuviera atrapada en un laberinto sin poder andar Es como si Cupido no hubiese tenido el deseo de unir nuestro amor Como si alguien hubiera cortado las alas de un vuelo que un día empezó Yo no sé qué sucedió en mi vida Es como una extraña sensación Yo no sé si mi vida se alejo que viste de negro para verme sufrir Yo no sé si reirá el destino No sé si el destino sea mi destrucción Solo sé que faltas ahora Y este cambio no tiene razón ¿Será que te siento? ¿Será que estoy alucinando? ¿Será que en el mundo no existe otra cosa que no sea quererte tanto? ¿Será tan difícil este amor? Que trae alegría y trae dolor ¿Será que hay un Dios inmenso así? Para que sonría ¿Será que me gustas? ¿Será que te siento? ¿Será que estoy alucinando? ¡Choco! ¿Será que te siento? ¿Será que me gustas? ¿Será que te siento? ¿Será que estoy alucinando? Porque será, 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 será La que me gusta, será que te siento Será que estoy alucinando Ay corazón, no me cambies el mar por el sol Que te estoy amando tanto Será que te gusta, será que te siento Será que estoy alucinando Yo no sé qué sucede a mi vida Yo estoy atrapada sin poder andar Y te estoy soñando La que me gusta, la que te siento La que estoy alucinando Será, 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 será Mis ganas, será Ser que esta sed de amarte te hace bien La que me gusta tanto Ay tanto Y tú me das tan poco Tú no me das Pero no puede ser así La cosa es tanto y tanto La cosa es tanto y tanto Ay amor Si te llevas mi vida Déjame también un pedazo de ti Que yo te estoy deseando Que me gustas tanto Ay tanto Y tú me das tan poco Tú no me das Pero no puede ser así No, no La cosa es tanto y tanto Y es que me gustas tanto Y tú me das tan poco Pero no puede ser así La cosa es tanto y tanto Y tanto y tanto Yo sé Yo sé que te uso Hasta Y tanto Oye Y tanto iré, 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 iré. Bueno, casa de la música, ya están gozando, ya están bien calientes, seguro que sí. Ya muchos se quitaron la camisa, ya muchos están descalzos. Hay unos que no coordinan, que ya lo mismo cantan. Un bolero con un chachachá, ya no les importa. Ya están ricos todos, pero para yo saberlo y para sentirme mejor, todo el mundo. Everybody clap with me. Una palma bien rica y chachachá, chachá, 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 chachá. Así, así me gusta. Seguro que alguna vez, algunos se han sentido confundidos. No saben si es amor, no saben si es pasión, no saben lo que es. Pero yo sé, porque esta noche, me caigo. Estoy más enamorada que anuncio, ¿qué me pasará? Entonces vamos a cantar un corito bien lindo y bien sencillo. Y ustedes me van a ayudar, porque ustedes van a cantar conmigo. En inglés, solamente van a decir bien fácil. Oh, 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 oh my darling. Oh, yeah, I did it. Vamos a cantar, a ver. Vamos a aprobar. Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!